A mí me encanta. Yo digo que del medio hacia atrás es el Riquelme chileno del medio hacia atrás. Porque sabe todo. No hay una pelota que juegue mal. Vos todas las decisiones que le ves tomar a Marcelo Díaz es la correcta. Es la que vos ves desde afuera y decís, le tiene que dar la pelota al 3. No, ahora abríla al otro lado. Ahora corto. Da dos pasos atrás. No, volvés, demos la vuelta. Marcelo Díaz hace todo bien. A mí la verdad me encanta. Y yo dije, si para encontrar un jugador perfecto de mitad de cancha para atrás, yo le metería adentro de Marcelo Díaz, le meto a Kranevíter. Los dos juntos. O sea, empate. No, no, no. Para mí gana Marcelo Díaz. Para ti gana Marcelo Díaz. Para mí gana Marcelo Díaz. Además porque me gusta.